Música Saludamos a todo el pueblo de Venezuela, el equipo de Venezolana de Televisión Sistema Nacional de Medios Públicos Se encuentra el día de hoy en la redacción del correo de Lorinoco Tenemos la oportunidad de conversar sobre distintos acontecimientos del quehacer cultural, del quehacer nacional El día de hoy con el ministro del Poder Popular para la Cultura, profesor historiador Pedro Calzadilla Gracias por estar aquí profesor, por acompañarnos Gracias a ti Vanessa Gracias Le comentábamos fuera de cámara que la muerte del presidente Chávez conduce inevitablemente a algunas reflexiones Entre otras, si se avanzó en ese cambio cultural sobre el que el presidente Chávez insistió tanto Durante tanto tiempo, prácticamente falleció con ese reclamo de la reivindicación de algunos valores El replanteamiento de algunas ideas incluso como sociedad ¿Cree que se avanzó en esa dirección? Sí, gracias Vanessa Bueno, muy importante Yo creo que, bueno, este momento se facilita o se propicia siempre como balance, ¿no? Como hacer cortes y reflexionar lo ocurrido durante estos años en que el comandante Chávez ha estado al frente de la revolución bolivariana Y yo creo que habría que ampliarlo, ¿no? No solo los 14 años, sino los 20 años Desde la insurrección del 90 Sí, desde que el comandante Chávez irrumpe en la vida política en el año 92 públicamente Sí Hasta ahora, hasta el inicio del 2003 Yo creo que nosotros podemos hacer un balance interesante ¿Qué le dice? Fíjate, fíjate, si nosotros hablamos, nos planteamos la idea de una revolución cultural Yo creo que nosotros dimos pasos agigantados en esa dirección Yo creo que efectivamente, si nosotros devolvemos la película y vemos lo que teníamos, ¿verdad? Hace una década y media atrás, nosotros podemos identificar algunos asuntos Vamos a enumerarlos, vamos a enumerar algunos Hay uno que se ha mencionado mucho Y a veces puede sentirse que forma parte de una campaña publicitaria O un lema electoral para animar, entusiasmar al electorado Sin embargo, cuando nosotros decimos que uno de los grandes logros culturales es el orgullo de ser venezolano Es poder identificar que hoy nuestro pueblo se siente a gusto Contento, cómodo, confortable Se siente reivindicado en su cultura Se siente feliz de pertenecer a esta comunidad que es política pero que es cultural sobre todo Cuando habla del orgullo de ser venezolano, ¿a qué se refiere? Porque en el pasado, en la Cuarta República, la venezolanidad parecía que estaba circunscrita solamente al ARPA, el 4, las maracas Es decir, algunas manifestaciones culturales y no a un todo Claro, cuando decimos el orgullo de ser venezolanos Nosotros estamos refiriéndonos a un conjunto de maneras de ser, gustos, herencias, tradiciones, historias Maneras de estar en la vida, en el mundo, las formas como nosotros cantamos y arrullamos a nuestros hijos Cómo cocinamos, cómo comemos lo que nos gusta comer La forma de vivir, de relacionar Todo eso configura una... es lo que llamamos la cultura en términos más amplios Es decir, es la manera en como estamos en la vida y nos relacionamos entre nosotros, entre los hombres y mujeres y con la naturaleza Y esa manera, ¿verdad? Estuvo... fue intervenida por gustos, maneras estéticas, ¿verdad? Que terminaron... externa, ¿verdad? Que terminaron alterando y creando un sistema... Un sistema de jerarquías donde lo que nosotros... Sobre todo las maneras de nuestro pueblo terminaron siendo valoradas negativamente Y yo diría, eso no es en todos los casos, pero en muchísimos casos llegó el punto de la vergüenza Avergonzarse Avergonzarnos, tener pudor de expresar los gustos ¿Por qué? Porque era calificada como negativa en mente Era mal vista muchas cosas de nuestro pueblo Y eso... y eso... la superación de eso, que creo que ha ocurrido en gran parte, todavía nos falta mucho Pero... haber recuperado y colocado a nuestro pueblo frente a una situación, a una realidad Donde... se reconoce y está orgulloso de la historia Que como pueblo nos trajo hasta aquí Se identifica, la recupera, la reivindica Siente suya lo indígena, lo africano, como lo hispano ¿Verdad? Y el nacimiento de la sociedad que nace de la invasión europea Orgullo por nuestra historia Por nuestra historia, y conocimiento, y recuperación Luego... descubrimiento, redescubrimiento, revaloración, potenciación De la diversidad de expresiones culturales, de manifestaciones culturales O sea, el reconocimiento de esa inmensísima gama, cervo, de esa inmensa diversidad de culturas Que muchas de ellas son ancestrales, es decir, vienen desde muy antiguos y configuran Son los cables que nos enlazan con el espesor, con la profundidad más grande de como pueblo De nuestra antigüedad, como pueblo, ¿no? Y que están presentes hoy, y que son parte de nuestro pueblo Hacen vida desde los pueblos indígenas hasta expresiones ya en la sociedad criolla ¿Qué sería entonces con esa reivindicación que usted reconoce que hizo el comandante Chávez? ¿Ser venezolana o ser venezolano hoy? ¿Cómo nos reconocemos? ¿En qué nos reconocemos? Fíjate, cuando te digo que culminando esa idea Nosotros, con la historia, con nuestra cultura, con nuestras expresiones culturales Y con nuestra manera de ser Todo eso configura una transformación muy profunda ¿Qué somos los venezolanos? Bueno, los venezolanos somos, y es por eso Fíjate, el presidente lo dijo, y yo lo recupero mucho Porque cuando el presidente dijo, antes de irse a Cuba, en diciembre, en esa locución Que dijo, que nadie se equivoque, hoy tenemos patria ¿Qué quiso decir? ¿Qué interpreta usted? Bueno, eso tiene muchos significados, ¿no? Tiene... es polisémica, ¿no? Tiene distintas maneras de interpretarse Pero hay una que es muy importante Cuando decimos que hoy tenemos patria Es que hoy tenemos identidad Hoy tenemos un pueblo Concurrido Agregado Congregado Alrededor de nuestra identidad De nuestra manera de ser De nuestra historia Y eso Es la base para Poder sustentar un proyecto Que reivindica la soberanía Que reivindica la independencia Como un valor supremo No hay Posibilidad En convivencia con otros Claro Con otros factores No entendemos por qué Estamos en el mundo en el que estamos Y con la influencia Por supuesto Esto no es una Una declaración de chauvinismo De que Nuestra cultura es lo mejor Y nosotros nos desconectamos No Es Nuestra incorporación Nuestra Formar parte De la inmensísima Variedad de culturas De la humanidad De la herencia De la tradición Cultural De toda la humanidad Pero a partir De tener un pie firme aquí Abierto a todas las culturas Abierto a todas las experiencias A todo el pensamiento A toda la tradición Científica Cultural Del mundo Pero Con la mano Con el Con el Con el pie muy firme aquí Y desde allí viendo todo ¿Qué nos había? Antes no existía eso ¿Por qué nos habían hecho avergonzarnos De ese ser venezolano? Bueno Son las estructuras Bueno Y eso es muy importante Porque esas son las maneras De abatir Moralmente un pueblo Espiritualmente Excluyéndolo de su propia historia Diciéndole Que ellos lo que hicieron fue Observar Como otros hicieron la historia Otros hicieron Claro O Culpabilizar a ese pueblo De los defectos De los problemas Que se le atribuían Entonces bueno Nosotros no hemos logrado En el siglo XIX No se logró la paz No se logró porque este es un pueblo Mestizo De flojo Sí Que no hay posibilidad de progreso Porque este es un pueblo Que no le gusta trabajar Sí Esa idea todavía Todavía está En algunos sectores La aristocracia Las élites De las oligarquías Se la achacan a este pueblo Es un pueblo flojo Irresponsable Desordenado Y Que no tiene disciplina Para las cosas Para el trabajo Claro Desde una ética ¿Verdad? Burguesa ¿Verdad? Se le atribuye A las condiciones culturales De nuestro pueblo Defectos Se asocia Maneras de ser de nuestro pueblo A defectos Culturales Taras Sí Taras Y Yo creo que el presidente Chávez Se puso al frente De una De una epopeya De reivindicación cultural Que lo hizo él Como primer En la primera línea de batalla ¿Y qué tanto se logró avanzar? Es decir No está el presidente físicamente ¿Eso puede retroceder? Es decir ¿Qué tanto logró el comandante Chávez Que avanzáramos en esa dirección? Yo creo que Yo creo que avanzamos mucho Fíjate Yo creo que nosotros nos falta Eh Nos falta la transformación profunda Del sistema de valores Nosotros todavía No 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 quiero ser Digamos Tajante Porque sería irresponsable Pero da la impresión De que Al lado de Un numeroso Una numerosa Cantidad de personas Que se sumaron ¿Verdad? A la idea Al proyecto Que apuestan Al socialismo hoy ¿Verdad? Que Saben Que existe Una manera Distinta de vivir A la del capitalismo Un numeroso Cantidad de personas De nuestro pueblo Hoy Que sabe Que el capitalismo Es no solo Un sistema De producción Sino Sino que Es un Sistema cultural Que sabe Que el egoísmo No es una condición Innata De un pueblo Que el individualismo No es Una cosa con la que Se nace Sino que Se aprende Y es uno Y es uno De los valores Neurálgicos De la sociedad Capitalista Y una Inmensa cantidad De nuestro pueblo Sabe Que hay otra Manera De vivir Que hay otra Manera de ser Que es la que propone El socialismo Que es donde No hay ego No debería haber egoísmo Donde no hay egoísmo Donde no debería haber Individualismo Consumismo Machismo Feminismo Este es el otro Territorio Donde Yo creo que Se ha producido Una importante Experiencia De transformación Cultural ¿Ireversible En su opinión? No, nada Es irreversible Todo depende De cómo Sostengamos Lo hecho Es decir Hay transformaciones Que yo creo Son importantes Y irreversibles Yo creo que Este es un pueblo Que políticamente Es un pueblo Que asumió La conciencia Crítica Ante la vida Sabe El poder Que tiene Sabe Los derechos Ahora sí Que le corresponden Como pueblo Miembro De una sociedad Democrática Yo creo que Ahí Es un Cultural Desde el punto De la cultura Política Yo creo que Allí No hay posibilidad De echar De la vuelta Atrás Bueno Tú puedes Atentar Contra eso Debilitarlo Pero Hacerlo retroceder Al punto De extinguirlo No creo De verdad Que ahí Soy Creo que Mi aventura A ser tajante ¿Cuáles son los puntos En los que no sería Tantajante? Que piense usted Que habría que fortalecer No, la transformación Cultural Cuando se habla del debate Sobre la revolución cultural Como le decíamos Que cada quien Tiene una revolución cultural En su cabeza Pero entendemos En qué sentido Lo planteó el presidente En la exaltación De nuestros valores Si nosotros Bueno Hay una tarea cumplida Yo creo Es importante Haber convertido Este pueblo Un pueblo Que reconoce Y descubre Y valora Mucho más ampliamente Con muchísima más fuerza Y con una presencia Notable Nuestras expresiones culturales Nuestras manifestaciones La democratización De la capacidad De la posibilidad De creación Llevar Digamos Los espacios De la cultura A ampliarlos Pero de manera Exponencial No digo Que es tarea cumplida Hay mucho por hacer Pero eso es un cambio Es un resultado Una transformación Haber Recuperado ¿Verdad? Esa Esa Ese elemento Haber Ido a una conexión Con nuestra historia Redescubriéndola Revalorizándola Reinterpretándola Quitándole ¿No? Yo hablé por allí De la idea De una De una historia Anestésica Sí Que era la que Nos habían construido Un bolívar anestésico Para Como Domesticar A nuestro pueblo Eso se acabó ¿Y si Bolívar Ya no es anestésico Como es ahora? No, Bolívar Es un insurgente Un rebelde Bolívar es absolutamente Lo contrario hoy Bueno Eso Nuestras expresiones Una explosión cultural La hemos llamado así El propio presidente Lo llama una gran Explosión cultural ¿Quién lo niega hoy? ¿Quién lo niega? Y eso no es Fruto Eso fue Chávez Que se puso al frente De eso Abriendo puertas Quitando velos Rompiendo persianas Abriendo ventanas Sacando Vamos Animando a la gente Que saliera Y recuperara Sus cosas Se pusieran al frente Pusieran en el centro De la pista En el centro De la De las De las Estos son los dos pilares Del orgullo De ser venezolano Falta una tarea En la cual Avanzamos en una primera etapa Que es la transformación Del sistema de valores Todavía Mucha gente No es nosotros Que tenemos Conciencia Y claridad De Hacia donde debemos ir De cual es el sueño De vivir en una sociedad De justos Y de iguales ¿No? Sin explotadores Sin jerarquía Y sin mandamás ¿No? Sino Una sociedad Realmente democrática Que creemos En el socialismo Así como muchos Venezolanos Hoy en día La inmensa mayoría Sin embargo Nosotros Secretamente Seguimos reproduciendo Machismo Individualismo Pero usted Como Ministro de Cultura Entonces llamaría A cada quien A examinarse A examinarse Claro Es un ejercicio Individual O es un ejercicio De Estado Y es ambos Ambos Niveles Eso sí No es un tema De decreto Eso no se decreta Porque eso Eso tiene Eso está Esos valores Funcionan Son resortes Que funcionan En el inconsciente Por eso Es tan duro Su erradicación Claro En sociedades Que se han enfrentado Abiertamente Al racismo Y han pasado Décadas Y todavía Lo reproducen Usted habla de racismo Y sin nombrar A la persona Que está detrás De ese texto Recientemente El diario Nacional Público Un artículo De opinión De un intelectual Que milita En la oposición Que hablaba De merienda De negros Queremos preguntarle En primer lugar De donde viene Esa expresión Tan despectiva Bueno Esas son expresiones Que vienen De la relación Colonial De la relación Claro Entonces A veces A veces Son usadas Para agredir Para lesionar Para A veces Son usadas Inconscientemente No pareciera En este caso No En este caso Pareciera Estar colocado En un lugar Para justamente Formar parte Del concierto De provocaciones Que tiene montado A la derecha A nuestro pueblo Lo vería Como una expresión Racista Ah pero claro En este momento No quepa la menor duda En este y en cualquier momento Sin ponernos dogmáticos Con el tema Pero si hay Nosotros tenemos Que confrontar De manera muy firme Todos estos temas Vinculados al racismo Es como el tema De género Que se ha asumido Con muchísima fuerza Y hoy en día Se ha avanzado Justamente Porque se tomaron Medidas Fuertes Que algunos Consideran radicales Pero que Cuando se trata De rupturas Culturales Con paradigmas Que funcionan Desde antaño Y que funcionan Desde el inconsciente Nosotros no podemos Ser débiles Por eso que La batalla Contra el racismo Es una batalla Dura Contra el machismo Tiene que ser frontal Diaria Permanente En todos los espacios Hablaba de provocaciones De la derecha Contra nuestro pueblo Con frases como esta Como merienda de negro Los ataques En este caso También contra una mujer Cabeza de una institución La presidenta Del consejo nacional electoral Particularmente Por responderle Responder a los señalamientos De Estados Unidos Que se busca con esto Que nuestro pueblo Se moleste Es decir Es una agresión Habitual En esta derecha Incluso desde la época colonial Siempre trató así El pueblo Esa es una continuación De ese maltrato Polonial Claro, claro Es una Los mecanismos De dominación Uno cree Bueno Es que Tienen la policía Y como tienen la policía Entonces bueno Los pueblos Se tienen que quedar Tranquilitos Hay militares Y están cuidando Entonces no se pueden Bueno, sí Están las fuerzas De la represión abierta Directa Pero luego están Los mecanismos De represión Y contención Social Que son invisibles ¿Cómo es? Somos estos Tú tienes a un A un hermano Que tú lo tienes allí Trabajando contigo Y tú te burlas De lo que comes Tú dices que Lo que comes es porquería Pero eso es lo Pero eso no es Lo que comes Son los platos Predilectos de una cultura De una manera de hacer Es lo que se cultiva Es lo que Pero además Tú además de eso Lo discrimina Lo excluye Lo asocia Con los valores Negativos Bruto Incapaz Flojo Denigra De su Condición social Puedes terminar Construyendo Abatiéndolo Desde el punto de vista Espiritual Es el mismo Hilo conductor Desde la colonia Hasta el presente Es el mismo Eso nace Con la colonización De la invasión europea Y se mantiene hasta hoy Es lo que nosotros Llamamos Pero tampoco han cambiado Las élites dominantes En nuestro país Que siguen repitiendo Los insultos Hace dos siglos Han cambiado Han cambiado De traje Se han cambiado De traje Tienen los trajes Del tiempo presente Anteojos Pero las ideas Son las mismas Pero el nervio De la mentalidad Es la misma Una niñita Una niña Blanca De la alta sociedad ¿Qué le podría pasar Si algún día Se enamorara De un negro? ¿Verdad? Bueno, Liz y Elena ¿No? El escándalo Mal visto Mal evaluado Prohibido Perseguido Y eso sigue funcionando hoy ¿Cómo lo enfrentas? ¿Verdad? Bueno, lo enfrentamos Desde abajo Desde la base Este Hay que golpear La propia La propia Porque el racismo Se convierte también En una figura Y ahí está El tema de la ideología Dominante Que termina Quien es víctima Del racismo Replicando El racismo Claro La exclusión La exclusión Y se convierte Él también En reproductor De esa ideología Que denigra De su propia Condición cultural Ministro El presidente Nicolás Maduro Ha insistido En que La oligarquía Que persiguió Bolívar Hasta el sepulcro Es la misma Que ha perseguido Perseguido El presidente Chávez También Hasta el sepulcro Hasta su tumba ¿Es una comparación Exagerada O es real? Si usted lo ve Como historiador No, yo creo Que es el El Bolívar El Bolívar Que se Que se le escapa A las élites En el siglo XIX Que se vuelve De pronto Líder De nuestro pueblo Ya no No aristócrata Sino Bolívar Revolucionario Insurgente Que se pone Que pide Por la liberación De los esclavos Pide tierra Para los indígenas Pide igualdad Justicia Educación Para todos Ese Bolívar Adorado por su pueblo En el siglo XIX Seguido Movilizador De un pueblo Dice Bueno, si han pasado ¿Cómo van a hablar? Hace 200 años Este Vieron en él En Bolívar Un peligroso Un peligrosísimo Enemigo Lo persiguieron En vida Y muerto Y luego Su memoria Que ha sido Para las élites Lo más difícil De enfrentar Siguieron Persiguiendo Las élites En este caso Les costó más Porque se trataba De una Presencia Inmaterial Estaba por todas partes Bolívar Insurgente Acompañando La historia De este pueblo El culto De las élites Como un Un culto De Un culto Hacia Bolívar Afrojado Vaciado En los moldes Que eran funcionales A la dominación Era un Bolívar De la anestesia Claro Pero esa persecución Contra Bolívar Se repite Con el comandante Chávez Nos lo cuento al regreso Porque llegó el momento De hacer una pausa Hacemos una pausa Y en minutos Volvemos con más El canal de todos Los venezolanos Seguimos Amigas y amigos Con más en su programa Contra Golpe Conversando hoy Con el ministro Del poder popular Para la cultura Pedro Calzadilla Ministro Le preguntábamos Si con esa comparación Ese comentario Que usted hacía Sobre el libertador Simón Bolívar Si usted ve Una persecución igual Contra la memoria Del comandante Chávez Como la ha denunciado El presidente Nicolás Maduro Si yo creo que Yo creo que El presidente Nicolás Maduro Dijo algo que es cierto A Chávez Lo persiguieron Implacablemente Hasta el final De sus días ¿Por qué? Bueno Chávez es quizás La figura Que ha colocado Realmente En riesgo El modelo liberal Capitalista Liberal Democrático Entre comillas ¿No? Chávez se puso Al frente De una transformación Que mantuvo Intacto ¿Verdad? El principio De la libertad Del ejercicio De la libertad Democrático Reivindicando La idea Liberal Del voto Y convirtiéndola En una herramienta Muchísimo Más amplia Masiva Esa era la gran La gran objeción Que se le hacía A las experiencias Del socialismo Donde no No había libertad ¿No? La libertad De opinión Esa era por lo menos La excusa ¿No? Y parte del debate ¿No? Y Democrática sumamente Profunda Y amplia Con libertad Absoluta De expresión Con existencia De corrientes Políticas Distintas Y Eso Primera vez En la historia Una transformación Revolucionaria Profunda En ese contexto Blindó perfectamente Todos los puntos De ataque Y crea Un poderosísimo Poder electoral Con sistemas De 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 Transparentes Auditables Que garantizaban El derecho al voto Que garantizaban La voluntad Amplia Y diversa ¿Verdad? En las urnas Electorales Y convirtió A las elecciones En un ejercicio Cotidiano La consulta A nuestro pueblo Como un ejercicio Cotidiano Eso Y eso es Lleva a que Lo persigan De esa manera Claro No Lo que te digo Es que el peligro Chávez Convierte A la experiencia Venezolana En una experiencia Sumamente Peligrosísima Para no solo Para la gente Venezolana Sino para la gente Por eso En los Estados Unidos Saben Lo que esto significa Saben Que si esta brecha Se abre Que si los pobres Descubren Que es posible Esto En el resto del mundo Bueno Este es un ejemplo A seguir No porque nosotros Queremos Imponerlo Al resto del mundo Sino simplemente Un modelo Político De transformación Profunda Que coloca A las inmensas Mayorías En el centro De la distribución De la riqueza De la justicia Y del ejercicio Del poder ¿Cuáles son las diferencias Entre el fallecimiento De Bolívar Y el fallecimiento Del comandante En cuanto a La respuesta Del pueblo Y en cuanto a A la posición Asumida por sus adversarios Usted nos comentaba Usted nos comentaba Fuera de cámara Que Bolívar Había muerto En las circunstancias En las que falleció Sin poder Y rechazado Hay una cosa Que Hay una diferencia Muy importante Chávez Muere En la cúspide En un momento De ascenso En el Zenit De su De su desarrollo Político Chávez se despide Con un triunfo Contundente En octubre Y luego Las fuerzas Su Su partido Su fuerza Con un triunfo En diciembre Donde De las Veintitrés Gobernaciones Veinte Conquista veinte Y le arrebata A la oposición A la derecha Unas cuantas Un proceso Político Económico Y social De expansión Una revolución En plenitud De desarrollo En avance En un contexto Internacional Absolutamente Favorable Con aliados En el continente Este Reconocimiento Mundial Con Circunstancias Económicas Favorables Es decir Las circunstancias Son diferentes A Bolívar Por eso Creo que fue el propio Nicolás Maduro Que habla De Que se ha roto El maleficio El maleficio Y la traición Porque Bolívar Cuando muere Que fue objeto De persecución Y es un El libertador De diecinueve Yo no dudo En afirmar Que Chávez Es el libertador Del 21 De este pueblo Es decir Con las diferencias Yo no estoy haciendo Malabarismos históricos Pero Efectivamente Chávez se pone al frente De los pobres De la tierra Y eso le queremos preguntar Porque Con el crecimiento Del presidente Quizá se alimentó Más ese sentimiento De Chávez Como libertador Claro Chávez Se pone al frente De los Que se ganó Ese título De los pobres De la tierra Los pobres Consiguieron Por primera vez El líder Que los condujo ¿Verdad? A la victoria Pero además Que una vez Habiendo conquistado El poder No los traicionó Pero no fueron Unos meses Es decir No es que Fueron 14 años En que Chávez Estando al frente De la presidencia De la república No claudicó Esto ¿Verdad? No traicionó Ni un centímetro A su pueblo Nunca visto En la historia De Venezuela Haber conseguido Una figura Que mantuviera La lealtad Con los pobres De la tierra Con los pobres De Venezuela Por eso La adoración Porque los interpretó Interpretó A los pobres De esta tierra Y los defendió Hizo la causa De los pobres Él lo dijo ¿Verdad? Recuperando La idea De Cristo ¿Verdad? Era eso Su centro Su angustia Y el gran esfuerzo Que hizo Y el gran La gran siembra Que hace Ahí los vimos Haciendo filas Por días Que no ocurrió Con Bolívar Que no ocurrió Con Bolívar Es distinto ¿Sabes? Se va Su cuerpo Es conducido Sobre la fuerza Espiritual Y el amor De millones Y eso Y eso es Eso es Una Una fuerza Que revela Eso es una Una acción Que revela Una Una relación Especial De este pueblo Con un líder Político Sabemos que es un tema Polémico Pero igual le preguntamos Polémico Porque la voluntad De la familia Es muy importante Quizá Vale más Que otras Debería estar El presidente Chávez en el Panteón Si mira yo Entendiendo Lo que significa El Panteón Para buena parte De nuestro pueblo Es polémico Hay quienes Sostienen Cosas distintas Hay quienes Son muy críticos Y sostienen Que en el Panteón Hay Reposan Los restos De personas Que no merecieron Estar allí ¿Usted comparte Su opinión Como historiador? Bueno Ahí hay muchos Que traicionaron A su pueblo Hay otros Que no Ahí digamos Uno pudiera Discutir El desempeño Histórico De los individuos Que ahí están Allí Si uno Bueno Uno conoce Más o menos Cómo se conforma El Panteón Nacional Allí Digamos Ahí Eso está sujeto A una A unas vicisitudes Históricas Y políticas Del país Pero Lo que Si no hay Discusión Lo que Si no hay Discusión Es que Chávez Merecía Un lugar Especial Como el que Tiene hoy Es decir Un lugar Asociado a su memoria Como el cuartel De la montaña Un lugar Que estuviera cerca De su pueblo Como el cuartel De la montaña Un lugar Que Pudiera ser Visitado Por nuestro pueblo Para permitir El reencuentro Y la reiteración De la lealtad Del pueblo Con Con una figura Con un ser Con una persona Que Se nos Se nos Metió en la vida Todo Veinte años Por cierto que Bolívar Ingresa a la A la vida política Pública En el año Diez Y muere en el año Treinta Veinte años La vida La aparición Pública De Chávez En la política En el noventa y dos ¿Usted haría algún Paralelismo? Digo Hay un ciclo De veinte años Que los dos Está corroborado Está constatado Los dos experimentan Y Y bueno Ambos Cambian la historia Hay un antes Y un después Para el continente Para Venezuela Y para el continente Para el mundo En ambos casos La ruptura Con la traición También la considera Como un mito Que también Lo ha dicho El presidente Nicolás Maduro Lo compara Con Cipriano Castro Que se enferma Se tiene que ir Empezando el siglo XX Y su compadre Lo traiciona Sí, gracias El hecho de que No se haya traicionado Creo que mencionó También a Zamora ¿No? También Sí Bueno Se responsabiliza A Guzmán A Falcón Del asesinato Del asesinato De Zamora Claro Están las diferencias Del caso No era Zamora No tenía No era un Gobierno de ejercicio Era un movimiento Revolucionario Pero sí hay una traición Efectivamente Sí Hay allí también Un Un maleficio Lo llaman Una Una constante Histórica Se rompió Que pareciera Se ha roto Que se ha roto Y ambas Ambas Creo yo Tienen Tienen muchísima importancia Porque ambas Hablan De De la De la De la De que Permanece La relación Entre La Quienes Están al frente De la responsabilidad Histórica Y el pueblo En los dos casos Se habla de eso Se habla de eso Que ha sido El maleficio Que yo creo Que Chávez Rompió Que es la traición De los De los De los dirigentes De los líderes De este pueblo Con el pueblo Todos traicionaron Todos En algún momento De su vida política Le dan la espalda A pueblo Y terminan Transando Con la oligarquía Con las élites Y terminan Negociando Los principios De las ofertas Políticas De los movimientos Revolucionarios En el siglo XIX Montones En el siglo XX También Aquí no Yo creo que ese Es quizás El más importante Chávez Acabó con eso Y demostró Que Si eres leal A tu pueblo Y puedes Lograr Convertir En una sola Fuerza Esa Esa unión Eres invencible ¿Qué es lo que más Va a extrañar De Chávez Como presidente Como líder Yo creo Bueno Creo que Chávez Dio luces Y iluminó En todos los campos Es impresionante Yo he estado Tratando De con la mayor objetividad Examinar Su obra Sus pensamientos Los temas Que abordó Y De verdad Está todo Absolutamente Todos los campos Atendidos Los campos Que le corresponden A una figura Pública ¿No? Vamos a hablar De temas Muy específicos Pero Los grandes temas Del país Están Hay orientaciones Allí Yo creo Que la 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 Su 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 liderazgo Es insustituido Su Su Figura No tiene Posibilidad De ser Es Un Se le ha llamado Comandante supremo ¿No? Si El comandante Yo creo que si Yo creo que Todos deben reconocerlo Como un coloso Un gigante Lo llamó Bellamente Su hija Un gigante En todas las esferas Y Yo creo que Ese gigante Emanó Una fuerza Y una orientación Gigante Que Creo que la tendremos Por siempre Y Yo Me voy a lo humano Extrañaremos Sus orientaciones Sus decisiones Su liderazgo Su presencia Que nos daba Que nos daba Una enorme Seguridad Confianza Pero sobre todo La La dimensión Humana De Su 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 Saludo Su mirada Allí siempre Presente Y Y bueno Todo eso Todo eso Todo eso Forma parte Como de una Poderosísima Fuerza Que nos da Ese tanto Que lo vamos a extrañar Y que lo estamos extrañando Que Bueno Ahí está La revolución bolivariana Desplegada El pueblo Siempre sabio Cuando uno se Medio decae Estuvo allí En el Orsa En una actividad Con el presidente Nicolás El 19 Y Bueno Aquella asamblea Era realmente Reconfortante Decía Mira aquí está El pueblo de Chávez Estos son los llaneros Este es el pueblo De los campesinos Donde Chávez se la jugó Una de las cosas Que hizo Fue la reivindicación Cultural Del llano Y de Y del campesino De la cultura Del campesino Que había sido Desplazada Por la Lo urbano Y bueno Aquella fuerza Era Tres veces superior Si hubiera estado Chávez ahí Decía Es como que un pueblo Estuviera siendo Desafiado Ahorita En su En su proceso De Liberación Es decir Si la naturaleza Se opone Si se nos opone Con esta Con esta cosa Que nos ha ocurrido Pues nosotros Vamos a ir Con más fuerza Eso fue lo que Sentí Y he sentido En las asambleas Que he participado En estos días Y nos llena A quienes tenemos Más responsabilidades A otros niveles Nos llena De muchísimas fuerzas ¿Cómo se va a reivindicar El pensamiento Del presidente? Porque se lo preguntamos Ministro Porque algunas personas Particularmente La fiscal general De Sortega Díaz Otras figuras Otras personalidades Al frente de instituciones Proponen que se crea Un centro Para la difusión Del pensamiento Del comandante Chávez Diputado Bolivariano Fernando Soto Rojas Decía que había que hacer Un archivo digital Del presidente Chávez Igual que se hizo Con Bolívar Que se hizo Con Miranda ¿Se ha planteado algo El ministerio Del poder popular Para la cultura Con respecto A la obra Del presidente Chávez? Fíjate Bueno Ahora La memoria De Chávez Está Sobre Extendida Multiplicada Todo el mundo Tiene un recuerdo Todo el mundo Tiene una anécdota Con Chávez Sea muy íntima Sea muy importante Muy masiva Muy relevante Todo el mundo Tiene una identificación Y convierte el recuerdo En En insumos Para el presente Y nosotros tenemos Como instituciones Responsabilidad En cuanto a ese legado Chávez Chávez es patrimonio De este pueblo Lo que hizo Lo que dijo Sus cosas Son Por supuesto Son de su familia ¿Verdad? Pero muchas de esas cosas Son Colectivas El pueblo Se las apropió ¿Y qué se propone? Bueno ¿El archivo digital? Han surgido muchas cosas Muchas ideas Muchas ideas Muchas ideas Este Hay por allí Unas decisiones Creo que hay algo Que se adelantó Ya públicamente En relación A una comisión Que va a Ocuparse De un sistema De museos De la memoria Del comandante Yo creo que Bueno Va a venir Un esfuerzo Por Ordenar Sistematizar Preservar Para las generaciones Futuras La memoria Del comandante Audiovisual Sus palabras Su voz Su imagen Sus objetos Sus pensamientos Sus ideas Eso Es una obligación De nosotros Como Estado El Instituto De patrimonio cultural Le corresponde Tomar Decisiones En relación A eso Así como Otras instituciones Que están Destinadas A preservar La memoria Del país Y ¿Cuál es la diferencia Entre eso Y convertirlo En un mito? Este No El mito Cuando lo conviertes En mito Lo puedes alejar De la realidad Que se quiere Lo separas De la comprensión Y puede llegar Incluso a convertirse Más bien En obstrucción O sea La idea No es convertirlo En un mito No Sino Que esté presente No No Hay ideas Pensadas Para esta sociedad Con fuente de inspiración Son los lineamientos De esta revolución Que están vigentes Activos Presentes Y No Lo que nos toca es Convertirla En En acción Por eso Las ideas De centros De estudios Del pensamiento De Chávez Organizaciones Instituciones Que hagan La divulgación De sus discursos De sus planteamientos Yo creo que todo eso Va a darse Nosotros Tenemos En el Archivo General De la Nación Un modesto Archivo De la revolución Que comenzó ¿Archivo audiovisual? De todo De varios De distintas cosas Vinculados a las luchas Insurgentes Sobre todo De los De los 60 Hasta hoy Allí hay buen Buen material Sobre estos años ¿No? Que son los años De Chávez Pero son los años De la revolución Y no son solo Estos 14 años Son Los años Desde que aparece El 4 de febrero Insurgente El ciclo de 20 años Del que usted habla Ese ciclo de 20 años Y anterior Porque Esa es la aparición pública Pero Claro Él viene actuando Políticamente Desde antes En el seno De las fuerzas armadas Como él bien lo contó Es decir Que esa reivindicación De museos Centros de estudios Del pensamiento Iría más allá Iría más allá Más atrás Incluso del 92 Sí Incluso se ha hablado De que como es Como es la revolución Bolivariana Sus antecedentes También tendrían Que estar incorporados En esa inquietud Pues en ese esfuerzo De recuperación De esa memoria Creo que por ahí Creo que eso es la obligación Nosotros tenemos En el Archivo General De la Nación La Biblioteca Nacional Que tiene El fondo audiovisual Y el fondo De fotografía De registro fotográfico También hay fotografías Imágenes del presidente El Centro Nacional De Historia Que también Le toca la tarea De interpretar Y Y bueno Nosotros estamos Estamos Este Entusiasmados Pues con Cumplir con esa obligación Nos quedan pocos minutos Y queremos hablar De la Silben Y quisiéramos hablar También del planteamiento Como usted nos lo comentaba Sobre el cual Ha insistido tanto Del presidente Nicolás Maduro Del cambio cultural Que permita Hacer una política De lucha Contra la criminalidad Que no sea coyuntural Que no atienda solamente A hechos puntuales Sino a una transformación Empecemos por la Silben ¿Cómo cerró La Feria Internacional Del Libro de Venezuela? Este Bueno mira La Silben La teníamos prevista Inaugurar Unos días antes De De la partida Del presidente Y bueno Por supuesto La suspendimos Y Luego Decidimos abrirla Decidimos abrirla Este Unos días después Evaluamos Que era importante Que un espacio Como este Que no es un espacio Festivo Celebratorio Sino más bien Un espacio De reflexión De introspección De encuentro espiritual De reflexión Estuviera abierto La ciudad Además un espacio El más importante Quizás cultural Que se hace Anualmente Y creo que fue un acierto Este A pesar de la tristeza Y de nuestro duelo Este espacio Se convirtió En un espacio De encuentro También De encuentro De compartir la tristeza Y de Compartir también Planes Sueños Acciones Y entusiasmarnos Y por sobre eso Digamos Estar En esta tarea Que fue una tarea Esencial de Chávez Bueno Ya lo hemos dicho Mucho Chávez Estuvo Convirtió el libro En un objeto Entrañable O sea Dejó de ser Siempre tenía un libro En las manos Siempre tenía un libro En las manos Pero además No era Como lo tiene uno Normalmente Era una cosa Como lo tocaba Lo subrayaba La manera en que leía Este Y la invitación A leer A estudiar A formarnos Este Bueno Ese fue Uno de sus De sus grandes Temas Comprendiendo Que ahí estaba La clave De la superación Y de la transformación Cultural de un pueblo En la lectura Y bueno Hicimos la filbén Se cerró Se cerró El día miércoles En la noche Y tuvimos A pesar de que La hicimos más corta Y que tuvimos Esta circunstancia Y tuvimos ¿Cómo fue la asistencia? Fue una asistencia similar Al año pasado ¿Tiene las cifras? Sí Como tuvo Tres días menos Hay menos asistencia Nosotros tuvimos 174 mil Visitantes A la feria ¿Considera que es un...? Es una excelente cifra Nosotros Para el año 2012 Tuvimos 200 Casi 230 mil personas Ahora hemos tenido 275 mil A pesar de que Nosotros le El fin de semana Viernes, sábado y domingo Es el periodo En que más Más gente va Más gente va Y esta vez Tuvimos solo Un fin de semana Es decir Nosotros proyectamos Que si Hubiéramos tenido La feria En situación Normal Hubiéramos tenido Más o menos El mismo número De personas Es una cifra Que nos contenta mucho Y Tuvimos Muchísimos Éxito Con Con la materia De los niños El pabellón infantil El pabellón infantil Que estuvo todavía Mejor que el año pasado ¿Cuántas personas? Sabemos Lo sabemos De niños Que Fueron una vez Y arrastraron A sus papás otra vez Porque la pasaron Muy bien Disfrutaron muchísimo En toda la plaza De los museos Que estuvo destinada A los más pequeñitos Que es una de las grandes tareas Que tenemos Más de 10 mil Pero además es importante Porque los niños Han vivido esto Que nos ha ocurrido De la partida Del comandante Chávez Han sufrido Esto a su manera Y bueno Ellos Que Acuérdense que esa relación Era especial Chávez con los niños Fue su Y allí se gestó Una cosa muy hermosa Entonces bueno Ahí fue un lugar también Para drenar Y trabajar Y un poco Analizar eso Hubo el esfuerzo En esa dirección Entonces mira La Filbén Bueno nada La Feria Internacional Libro Ahora Comienza Por las regiones Por todos los estados Se la dedicamos Al comandante Chávez ¿Verdad? Como el principal promotor De la lectura Como gran lector Del país Era durante Todos estos años Todo lo que ha ocurrido Con la lectura Tiene que ver Con Chávez Ya ustedes Lo hemos dicho Se ha vuelto a decir Como un comentario De un libro Transformaba Las ventas De ese libro Ya nos tenemos Que ir Nos tenemos que ir Nos están haciendo Las señas Pero aunque sea ¿Para dónde vamos? Le pedimos un minuto Por la seguridad Y le pedimos A nuestras compañeras La inauguración La inauguración De la Filbén Nicolás Maduro Habló Del gran reto Que tiene La revolución bolivariana El estado venezolano En quebrarle El espinazo A la violencia A la cultura De la violencia Que está Metida en buena parte De nuestra sociedad Y para ello Se está asumiendo Esto como un abordaje Integral No como un tema Policial Sino Un tema En lo cultural En lo cultural Nosotros tenemos Papel esencial Él habló allí De que íbamos a ir A esos A los lugares Donde Con más fuerza Se ha Con más fuerza Y profundidad Se metió La violencia Con las bandas delictivas Y vamos a ir con libros Y eso era un símbolo Para decir Vamos con la cultura Vamos con todo Para invitar Para entusiasmar Para arrancarles De la fauce Del crimen Y de la violencia A nuestros jóvenes Que Se han metido allí Ya Por un sistema De valores Que Está catalogando Como positivo Pertenecer A esas agrupaciones En una distorsión Absoluta De la peor herencia Del capitalismo Por último ¿Se va a ir así entonces? ¿Se va a ir con libros? Claro Claro Vamos a ir con libros Entre otras cosas ¿Creen que pueden ser Bien recibidos? Sí ¿Por bandas criminales? Yo creo que Es Por jóvenes Tenemos que Tenemos que hacerlo Yo creo que sí Yo creo que sí Nicolás ha hablado Con mucha transparencia El presidente Nicolás Maduro Le ha hablado con transparencia A los ojos Mírenlo a los ojos Aquí tenemos el pecho abierto Vénganse Con nosotros Vamos a construir patria Vamos a Y bueno Aquí están los libros Aquí están las artes Aquí está la creación Los libros La pintura La música ¿Verdad? Como una manera de volver ¿Se va a meter de lleno? Sí En la lucha contra la delincuencia Sí Estamos 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 metidos ya Pero ahora lo vamos a hacer Como parte de todo el plan Y la misión A toda Venezuela Tiene Contemplado Esta dimensión Y ya lo ha ido Prumentando Ahora nos vamos a sumar Desde el Ministerio de la Cultura La misión Cultura Corazón Adentro Misión Cultura Nuestros cultores Y culturas que están por todas partes ¿Verdad? Y que creen en esto Ideas Se suman como el contingente De primera línea ¿Verdad? En la lucha contra esta Contra este flagelo enorme Que tenemos ¿No? Ministro Muchas gracias Por este tiempo Gracias a ustedes Para el Sistema Nacional Para el Sistema Bolivariano De Comunicación y Información Muchas gracias Nosotros despedimos Al Ministro del Poder Popular Para la Cultura Profesor Docente Historiador Pedro Calcerilla Ponemos punto final A nuestro contragolpe Por la noche de hoy Agradecemos como siempre A todo el equipo de Venezolana De Televisión Detrás de las Cámaras Gracias a todas y todos ustedes Que tengan muy buenas noches